Número 54 por Nueva Zelanda, Número 54 por New Zealand, Samantha McIntosh riding West Berlin. Número 104, Dublín, se coloca en primer lugar de la clasificación provisional de esta prueba del Biturbe con 67 segundos y 91 centésimas. Dublín, Número 104, se coloca en primer lugar de la clasificación con 67.91 segundos. ¡Gracias! 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 Gracias.